Oye, ¿y este es el lugar? ¿Tú crees? Sí, es aquí mismo, aquí mismo es. Que me lo dijeron, My Cosmetic Surgery, ese mismo es. ¡Pero, pues mira para allá, qué clase de recurrencia! Yo me tengo que meter por las maquinitas. ¡Eh, con calma! Todos vamos a pasar, pero por organización. Pero yo tengo preferencia, estuve 28 años en COVID. Sí, lo dijimos primero. ¡Pero, oye, la organización, por favor! ¡Pero, pues no! ¡Eso es que no hay que ir! Resulta que soy lútero. Invierte en ti, haz realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. ¡Qué bien que éramos! ¡A mí no es perfecto! ¡Cuidado! Óigame, no te creas ningún cuento que la verdad está aquí, My Cosmetic Surgery, 305-264-9636 ¡Y cántalo para que se te pegue! 305-264-9636 305-264-9636